La mejora del camino que desde Bode conduce a los barrios de Secaes, La Pasada y La Llosona ha permitido reparar y hormigonar un vial muy utilizado por los vecinos y que presentaba muy mal estado. Bastante necesaria, porque patinaba el coche en la tierra suelto y ahora no, ahora ya sube bien. Mejor sería aglomerado o esaltado, pero está bien así, nos arreglamos bien. Estaba muy estropeado y lleno de baches, de barro, no se podía caminar como está ahora. Se ensanchó un poco, se pusieron vallas donde había el reguero, el río que pasa por ahí. Más allá arriba, por ejemplo, había mucho, fondaba mucha agua, los coches casi pegaban, se quejaban que los coches se perjudicaban con tanta humedad. A la altura del barrio del Castañeu se cambió la tubería que encauza el arroyo de Pozoval por una de mayor sección y se pavimentó de hormigón un ramal reabierto hace años por iniciativa vecinal. Eso estaba cerrado, prácticamente cerrado, y hace dos o tres años los vecinos, en sexta feria, que hacemos muchas durante el año, lo abrimos, se abrió camino, camino, camino. Las obras de mejora ejecutadas en la localidad de Bode por el Ayuntamiento de Parres se completan con esta zona de aparcamiento en las inmediaciones de la Iglesia de San Pedro. Además de los vecinos que han vuelto a presentar la candidatura de Bode a Pueblo Ejemplar de Parres, la mejora del acceso a la Ayosona también dará servicio a los excursionistas que hacen la ruta de Picumoru.